Autoridades federales localizaron en una playa del norte del condado una embarcación con más de mil libras de marihuana en su interior. Es un crimen que continúa en aumento, Bárbara Medina, con el reporte. Poco después de la una de la mañana del martes, un equipo de la Guardia Nacional que ayuda a la Patrulla Fronteriza observó un bote sospechoso acercándose a la costa de Carlsbad. Agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron la panga que llevaba unas 1460 libras de marihuana con un valor de aproximadamente 730 mil dólares. Arrestaron a un ciudadano americano y a un hombre de nacionalidad mexicana. Minutos después, un tercer individuo de Nicaragua, pero quien estaba legalmente en el país, fue detenido dentro de un vehículo sospechoso en el área. Para residentes locales de Carlsbad, este tipo de actividad ilícita no es nada nuevo. Este residente asegura que cada semana escucha de alguna actividad sospechosa en las costas locales. Otros dicen que durante el último año han escuchado de cuatro o cinco incidentes de contrabando humano en el mar. De acuerdo a estadísticas de la Patrulla Fronteriza, durante el año fiscal 2010 hubo 123 eventos o incidentes marítimos involucrando algún tipo de contrabando, ya sea humano o de narcóticos, y hubo 867 arrestos. En el año fiscal 2011 fueron 104 eventos y 602 arrestos. De acuerdo a oficiales, el hecho de que hay menos arrestos significa que contrabandistas están buscando otras maneras para evitar ser detenidos ahora que autoridades se están enfocando en las actividades marítimas. Para reportar cualquier actividad sospechosa, se le pide llamar al teléfono que aparece en su pantalla. Bárbara Medina, Univisión, San Diego.